¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy me gustaría reflexionar contigo algo que me cambió la vida cuando me hice consciente de esto y es la responsabilidad. Pero no hablo de esa responsabilidad que cuando éramos niños nuestra mamá nos inculcó al incentivarnos a cumplir con todas las tareas que nos dejaban en la escuela. No, sino que hablaré de una responsabilidad profunda y sincera contigo mismo. Esta responsabilidad de la que primero te debes hacer consciente y te debes hacer cargo para mejorar tu vida. Pero bien, ¿qué es esto de ser responsable? ¿Cómo ser responsable? ¿Es útil serlo? Bueno, quédate aquí y reflexionemos juntos en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno aprendiz. Bien, como te lo dije al inicio, no quiero hablarte de esta responsabilidad impuesta por alguna institución como la familia, la religión o el Estado. Y es que las dificultades que tenemos frente a este tema vienen de ahí, de no saber distinguir entre una responsabilidad impuesta y una asumida voluntariamente. Pero ojo, tampoco me estoy refiriendo a que solo la responsabilidad asumida es la válida. Es más complejo de lo que parece, pero bien, vamos avanzando y reflexionemos juntos el tema. El punto es que parece que ser responsable es uno de los indicadores más valiosos que tiene una sociedad para demostrar su grado de valor o de aporte al mundo. Pero en este camino surgen algunas preguntas. ¿Para qué sirve ser responsable? ¿Qué cosas son valiosas de hacerse responsable? ¿De dónde viene el deseo por asumir responsabilidad? Estas preguntas, como puedes notar, no son fáciles de responder. Y es que en muchos sentidos hemos optado por hacernos responsables de aquellas cosas que vienen de fuera, que se instalan en nosotros casi con cierta imposición. Bueno, tampoco vamos a negar que algunas de estas cosas que vienen de fuera están puestas con la intención de generar un bien común. No en todos los casos, pero claro que hay alguna intención de hacerlo. Como por ejemplo, asumir la responsabilidad de acudir a una fuente de educación es algo favorable para todos. Pero no lo es si se hace desde la obligación o desde la presión social. Tienes que estudiar esto porque sí, porque si no te mueres. Porque bien, sabemos que no es lo mismo ir a estudiar bajo ese supuesto de obligación, porque según ahí vas a mejorar tu calidad de vida, a estudiar o decidir aprender de forma libre lo que mejor se adecue a ti y a tus necesidades, a tu contexto, a tus intereses. Y es que ahí está la clave de una sana responsabilidad. Identificar tus necesidades esenciales y lo que tiene carga significativa para ti. Pero antes de entrar a desarrollar esta idea, quiero hablar de dos fenómenos que surgen de este tema de la responsabilidad y es el de la sobre responsabilización y la irresponsabilidad. El primero, la sobre responsabilización, consiste en asumir más responsabilidad de la que deberíamos. Solo porque eso nos va a dar estatus o porque nos va a dar reconocimiento o porque tendremos poder sobre otras personas o porque no sabemos hacer otra cosa. En fin, por cualquier cosa que sea, esto a veces puede volverse algo complicado porque en una cultura latinoamericana donde se van a gloria o se alaban a las personas que son serviciales, que son atentas, que se entregan por los demás, pues es muy difícil identificar una sana responsabilidad o una... porque terminan estas personas sobre responsabilizando. Y el peligro de todo esto es que esas personas que asumen más responsabilidad cultivan personas irresponsables. Un ejemplo muy claro es el de la mamá que hace todo en casa y no deja que los hijos limpien su cuarto o ayuden en la casa. Es evidente que esta mamá está cultivando hijos probablemente inútiles para la vida porque el día que ya no esté pueden pasar dos cosas. Esos niños se la pueden pasar buscando a una madre sustituta, es decir, alguien que asuma esas responsabilidades de las que no se quieren hacer cargo, o también pueden terminar en hijos frágiles que no tienen herramientas mentales o físicas para enfrentar los retos de la vida. En todo caso, siempre que hay una persona que asume más responsabilidad, surge una segunda persona que se vuelve irresponsable. Y esta segunda persona surge como una reacción a la imposición o a la autoridad. Además, desarrolla un alto grado de apatía e indiferencia frente a los demás y lo demás. Este tipo de personas son las que dicen ¿yo por qué tengo que hacer esto si yo no lo provoqué? O también dicen ¿por qué me pasa esto a mí si soy buena persona? En fin, se trata de humanos que rechazan mucho de su realidad porque creen no merecer lo que viven o porque se sienten merecedores de algo más o algo mejor. En todo caso, ambas personas hacen de la responsabilidad algo muy poco sexy, algo confuso, algo que no se comprende. Y es que tal vez todos hemos jugado en estos dos papeles. En algún momento hemos asumido más responsabilidad de la debida, pero también hemos decidido hacernos irresponsables de otras cosas, causando así un cúmulo de confusión en nuestro actuar. Así que bien, ambas reacciones surgen gracias a la pérdida de contacto con nuestras auténticas necesidades e intereses. ¿Esto qué significa? Vayamos a ello. Para acercarnos a una buena experiencia de la responsabilidad, es necesario entender que la responsabilidad que ayuda al buen desarrollo humano promueve la libertad, se aleja de las imposiciones absurdas de externos y se edifica sobre aprendizajes que surgen de todas las vivencias que tenemos. Y además, claro, responde a las necesidades que van surgiendo en cada uno de nosotros. Con esto en mente, podemos decir que si una persona no es libre de vivir su vida para cometer errores, reflexionar sobre ellos y tomar el control de sus necesidades, estaríamos entonces hablando de una forma de esclavitud que seguramente detonará sufrimiento en cualquier persona. Pero bien, también hay que decir que yo estoy partiendo del supuesto que la psicología humanista propone y es el de considerar que todo ser humano es capaz de responsabilizarse. Sobre todo, si su ambiente le favorece y cómo debe de ser ese ambiente, pues en palabras del psicólogo Carl Rogers, el ambiente en el que una persona puede desarrollarse adecuadamente debe integrar los siguientes elementos. Los diré de corrido y después me detengo en cada uno. Respeto, aprecio incondicional, congruencia, empatía y límites. Veremos de qué se trata cada uno de ellos. El primero es el respeto. Y te pregunto, ¿qué es el respeto para ti? Seguramente tu definición englobe algo que tenga que ver contigo. Es normal, aunque es un valor que todos hemos escuchado, realmente es un valor muy difícil de definir o de comprender. Y para no complicarnos tanto, yo te voy a compartir mi definición de respeto que es valoración sincera de la vida del otro. Valor necesario cuando se está en una relación con el otro, especialmente cuando el otro piensa, comprende, vive el mundo de forma diferente a la propia. Ahora, si consideramos el respeto como algo esencial para ser responsables, vamos a comprender que el acto de asumir responsabilidad tiene que ver con valorar la propia vida y valorar la vida de los demás por la simple razón de ser una vida. Esto cobra mayor sentido cuando integramos el siguiente elemento que es el aprecio positivo incondicional, que consiste en valorar, aceptar, comprender la vida del otro, sin juicios, sin suposiciones, sin etiquetas, desde la atención plena, la escucha y la empatía, con la convicción de que el otro hace lo mejor que puede con lo que es y lo que tiene en ese momento. Entonces, podríamos decir que este segundo elemento es una forma de respeto superior, que no solo valora la vida del otro no más por existir, sino que también valora su historia, su contexto, sus circunstancias, porque uno es consciente que lo que la otra persona es y hace viene de lo mejor que esa persona tiene y es en ese momento. Así que asumir tu responsabilidad encarnando este valor te compromete con tu vida y con la vida del otro, sobre todo si partes de la siguiente actitud que es la congruencia, que consiste en permitir a la otra persona ser quien es, con transparencia y confianza. Eres congruente cuando puedes comunicar lo que sientes, lo que piensas y comprendes en una relación con otro, sin el miedo a ser inoportuno, porque eres consciente de que lo que compartes lo haces desde el respeto y la aceptación positiva e incondicional del otro. Es gracias a la congruencia que puedes vivir plenamente lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas y también puedes en esa congruencia descubrir tus necesidades, porque ya has reconocido el valor que significa todo eso que hay en tu vida. Ahora, otro elemento importante en la construcción de tu responsabilidad es la empatía. Gracias a ella puedes acompañar la vida del otro sin asumirla como tuya. Además, puedes ver a la persona y a su mundo como él o ella lo ve, sin juicios o interpretaciones, abierto totalmente a la experiencia del otro, sin abandonar tu propia experiencia. Esto es útil en la responsabilidad porque te permite reconocer el valor que hay fuera de ti, allá en la otra persona, en su mundo, en los demás, pero sin haber perdido lo valioso que hay en ti, tu dignidad como ser humano y con eso tus necesidades. Y finalmente, los límites, que son muy importantes en el desarrollo de la responsabilidad porque gracias a ellos puedes poner un alto a todas esas ideas que el mundo y otras personas quieren imponerte sin conocerte. En lo personal, yo soy fan de los límites porque estoy convencido de que a partir de ellos puedes encontrar libertad. Cuando reconoces cuáles son tus límites, es decir, lo que puedes o no puedes hacer lo que quieres y lo que no quieres hacer, lo que eres y lo que no eres, te aproximas a un pleno desarrollo humano. Además, en el reconocimiento de tus límites puedes abrirte a conocer los límites del otro y así llegar con ellos con respeto y aprecio porque sabes lo importante que son los límites para darle sentido a la vida. Bien, para ir concluyendo, todos estos elementos que te acabo de compartir constituyen un buen ambiente para comenzar a desarrollar una adecuada responsabilidad porque la responsabilidad solo es auténtica cuando hay conciencia. Es decir, si tú puedes contactar con estos elementos y con tus necesidades reales. También hay responsabilidad si en la vida tienes oportunidades de aprender de tus experiencias de vida, de los errores que cometes, de las perspectivas que cambias, de los nuevos sentidos y significados que encuentras. Esta es una de las formas en las que puedes encarnar este valor que hay en la responsabilidad. De lo contrario, solo te quedarás en lo teórico. Por último, quiero invitarte a pensar en la primera gran responsabilidad que debes desarrollar y es la que se dirige a ti mismo. Solo en la medida en la que seas leal a tus necesidades reales, no a esas que te impone la sociedad de consumo en las redes sociales, sino a esas que corresponden a lo que es significativo para ti, entonces comenzarás a responsabilizarte más de tu vida y de lo que engloba toda ella, como tu papel en la sociedad, en tu familia, en tu trabajo, etcétera. Entonces, procura comenzar haciéndote responsable de lo que piensas, de lo que sientes, deseas y haces por ti, y así comenzarás a hacerte responsable de los demás y de lo demás, porque si no has ordenado tu casa, difícilmente podrás poner orden allá afuera. Además, la responsabilidad sobre ti es lo único que te queda frente a una realidad capitalista, consumista y cargada de incertidumbre. Bueno, las cosas son más complejas que esto, pero a lo que me refiero es de que si eres capaz de hacerte cargo de ti de la mejor forma posible que tengas, puedas construir una realidad un poco más amigable de la cual te puedas beneficiar y puedas beneficiar a otros. Así que hazte responsable de ti y luego responsabilízate de los demás y lo demás. Muy bien, pasamos a nuestra segunda sección de sentir el pensamiento y ahora quiero compartirte un cuento que me llevó a explorar varias cosas en mi vida y me pareció bastante interesante. En fin, el cuento se titula la sombra del burro y dice, un día el famoso orador y abogado griego Demóstenes se encontraba como de costumbre en el tribunal defendiendo la vida de un pobre hombre. Mientras estaba haciendo su defensa, se dio cuenta que los jueces estaban distraídos y aburridos. Entonces Demóstenes interrumpió su defensa y les dijo, señores jueces, quiero contarles una anécdota muy interesante que viene perfecto al caso con ustedes. De inmediato los jueces prestaron atención a Demóstenes, así que empezó a contarles. Una mañana un hombre alquiló un burro para viajar a Atenas. Durante el viaje por el desierto, el sol era muy intenso, así que decidió a la mitad del camino parar para tomar un descanso y el viajero se puso debajo del burro para descansar bajo su sombra. Media hora después continuó con su viaje y llegó a Atenas, devolvió al burro y pagó su respectiva renta y se fue. Pero al día siguiente, el dueño del burro se había enterado de lo del sol y la sombra del burro, así que mandó traer al viajero y le dijo, tú me pagaste la renta del burro, pero no me pagaste la sombra de él, así que me debes lo de la sombra del burro. El viajero molesto respondió, yo pagué por el burro completo y eso incluye su sombra. Y así fue como el dueño y el viajero comenzaron una discusión violenta. Después de contar esto, Demóstenes interrumpió esa historia y continuó con la defensa del pobre hombre que defendía en el tribunal. Pero los jueces desconcertados dijeron, hey, termina de contar la historia, ¿qué pasó con el burro y con el dueño? ¿Se pelearon? ¿Se arreglaron? Termínanos de contar. Entonces, Demóstenes respondió, señores jueces, deben de estar avergonzados. Cuando se trata de salvar la vida de un hombre inocente, ustedes están distraídos, aburridos y bostezando. Pero cuando se trata de la sombra de un burro, ponen toda su atención e interés hasta en los más mínimos detalles. ¿Es así como debe de comportarse un juez? Fin del cuento. Ahora, claramente lo que llamó mi atención de este cuento fue el tema de la atención. Y es que estos jueces nos representan a muchos de nosotros que vamos por la vida aburridos y distraídos, incluso de nuestra propia vida. Y ya no digamos de la vida de los demás. Pero cuando nos encontramos con una buena fuente de entretenimiento, hasta no sabemos los nombres de los protagonistas, de los personajes, toda la historia de lo que está sucediendo. Y te comparto un ejemplo que llegó a mi mente cuando estaba leyendo este cuento y fue el de toda esa comunidad que hay en torno a la cotorriza, ¿no? Este gran contenido de podcast, de comedia, en fin. Muchas personas saben todo lo que pasa en la vida de estos comediantes, saben lo que gira en torno a ellos, en fin. A tal grado de que tal vez muchos de ellos estén más atentos a lo que pasa con ellos que con su propia vida. Y aquí lo que estoy criticando no es el contenido. El contenido me parece muy bueno, yo lo consumo, me gusta, en fin. Sino a esa actitud que de pronto puede llegar a pasarnos, ¿no? Como la de los jueces, que están distraídos en esas historias que los hacen sentir mucho o que los hacen reír mucho y que termina alejándonos, alejándolos, alejándonos de nuestra propia vida. Nos pasa eso como a los jueces. Parece que todo lo que respecta a nuestra vida es algo aburrido, pero cuando escuchamos algo que despierta nuestro interés, pues vamos con todo hacia allá, ¿no? Y creo que también TikTok es nuestra actual sombra de burro. Es esa historia que nos atrapa y nos hace olvidarnos de nuestras responsabilidades. Y lo digo porque así lo he vivido. Yo era de esas personas que pasaba horas en TikTok dejando pasar tiempo y vida para mí y para los míos. Pero un día decidí cambiar. Hoy en día eso ya cambió. Quité la aplicación de mi teléfono y mágicamente todo cambió. Ahora, como demóstenes, puedo preocuparme y ocuparme en salvar mi pobre vida. Bien, finalmente la pregunta para llevar de esta semana es la siguiente. ¿Realmente necesitas más información o simplemente necesitas actuar y hacer algo con la información que ya tienes? Esta pregunta surge con el afán de que te dispongas a hacer algo con lo que hasta ahora tienes y eres. No necesitas esperar a tener más conocimiento, más dinero, más no sé qué cosa. Necesitas actuar y hacer algo con lo que ya tienes. Aprovechar eso. Entonces, ¿realmente necesitas más información, más no sé qué? ¿O simplemente necesitas actuar y hacer algo con la información o con las cosas que ya tienes? Bien, ahí tienes la pregunta. Y sin más, gracias por llegar al final del episodio. Espero que te haya dejado algo. Cualquier conflicto existencial, ya sabes, contáctame por Instagram o por Twitter. Y nada, nos escuchamos pronto. Te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.